No me salen ni las palabras. La idea de esto fue recordar a un amigo como era José Carmona, un amigo tan humilde y tan sencillo, y qué menos que recordarle al año de su fallecimiento, para tener un recuerdo de él y tener aquí a la familia para darle un recuerdo de todos los arderos de Rota, así como los de la Peña Gallística, los amigos. Yo, de verdad, más palabras, ¿qué voy a decir? No puedo decir más, nada más que eso, agradecer a todos ustedes por haber participado, por haber venido, agradecer a todas las entidades roteñas por su colaboración, porque sin ellos esto no podía haber hecho posible.